Hola chicos, antes de iniciar el video los invito a descargar la aplicación Twitch que tienen el link en la descripción Allí hago directo todos los días de lunes a domingo jugando con ustedes y pues también haciendo salas privadas con premios de 1000 diamantes Así que los espero todos los días, ahora si chicos, vamos con el video Bienvenidos al canal Luis Ormeño, no se olviden dejar un buen like antes de iniciar con la partida Y es que se llene algo fantástico como lo habrán visto en el título, jugamos con Donato, jugamos con Parawi y obviamente con Pune Uno de los más divertidos streamers de Free Fire Así que pues también suscríbete y activa la campana y obviamente compártelo para que todo el mundo vea esta partida Quizás no es la más espectacular del mundo pero si hacemos muchas kits y es la primera vez que juego con este gran jugador y famoso streamer llamado Donato Así que vamos a ver He tenido mis noches inspirativas Oh ya me escuché, soy atrás Crack, puni Me emocionaba y todo Estoy en Aguara Evolucionando Soy un Pokémon Ya evolucionaste ya Aunque tengo menos pelo entonces estoy involucionando No, no se eliminen No, no me cambié el skin No, no me cambié el skin Entere, entere Entere, entere Ay Me la cae re tarde ese A ver Al pueda Entere ahora Tururu 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 Ehm Uy, cayó gente Le saqué poca vida ¿Cómo están las cosas ya, Luisito? ¿Dónde estás vos? Recuerda que podemos tener gente de granero De bitres Eh, pero salió un arma de verdad Creo que una mira Acá hay gente de frente 300, 300 hay gente Siempre digo que acá hay gente Siempre hay 150 le cristo Pensé que tenia un silenciador y tenia la fama ¿Está en la casa o en la casa? Puso en la pared y se fue Allá, allá, allá Hasta detrás, allá Aspirémonos en zona Aguanta, aguanta Creo que no había que ir para allá Uy, está andando con de todo Yo te digo ¿Y qué hago? ¿Voy a rushar? No, no, no Tumba uno, tumba uno, tumba uno Tumba uno ¿Rrullamos o no? Sí, vamos a rushar No, no, porque arriba No, no, arriba 150, una de arriba Tumbé uno, arriba Ok, ok Yo voy a esperar que baje y le voy a dar leading the enemy Va, tumba aula la derecha Buena, buena están arriba no? Sí Cuarto Cuarto Vamos a salvarlo juntos ahh No esperaba un son ahí Oh mierda ¿No lo conseguimos? ¡Si! Venga, venga, venga Oh si, es que pueden ser Cuidado, a ver, por ahí No vienen, no vienen Viene otro atrás ¿Dónde están? Ahí, esperamos En la nación Un saludo Tumado, tumbado Remátalo si puedes ¿Qué te pasa? Está convulsionando Un ataque de pilete ¿Cómo se matan estos cracks? Estamos viendo el show Atrás de los árboles Atrás de los árboles Usted puede apoyar un moral ¡Vamos, crack! ¡Vamos, crack! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, soy más heroico! ¡Vámonos, guará! Ya se está notando bien ¡Vámonos, guará! El poder de una guará No me quiero morir, no me quiero morir En otra ocasión En otra ocasión hubiera reculado, pero ¿viste? Oh, aquí se están matando ¡Oh, tengo una escuadra aquí! Estás inspirado Lo mataste de una El todo, que me olvide todo Creo que del otro lado le di para no Sí, aquí, aquí en la L Mira, térmica No sé si te sirva No, crack ¿Al 4? Sí, crack ¡Vente, vente, vente! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Por la izquierda, crack! Ahí está esa pared Esa pared que está a la izquierda Esa pared que está a la izquierda Ahí está Ahí está ¡Buena! ¡Corre como el viento, tira al blanco! ¡Corre como el viento, tira al blanco! Viene la zona, ¿sí verdad? ¿Dónde está? Vuelvas con sello, 19 Nuevo seguidor en Twitch 182 Lo tumbé ¡Bueno! ¡No, hay otro aquí! ¡Uh! ¡Al piso, no! ¡Nueve nuevo seguidor en Twitch! ¡No! ¿Le doy no bien? Creo que no, cara Le reventé la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¿Me tienes la mía al 4 por ahí, crees? Oye, voy ¿Lo tienes reparado o no? Eh, sí, sí ¿Te dejo acá, en la casa? Dale, dale Dale, dale A ver ¡Uy! Me atuare ¡Gracias, crack! Ahí estamos Tengo Tengo Tres para 10 Tres para 10 ¡Ja, ja, ja! Meto la ficha verde en el traste, dice uno! ¡Ja, ja! Todos los, los, los rayitos verdes que juntó mirando el directo, no sirven para nada! ¡Ja, ja, ja! Hay uno acá en la casa de Le Ok ¡Vamos! ¡Ay no! Se cae un tío O la casa es un nuevo seguidor en Twitch Ya está abajo, está abajo ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja! El día tenía Ballesta Tenía Ballesta Acá hay en menos 49 ¡Gracias, Christie, por los love! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El día tenía Ballesta Se me fue muriendo de a poquito Antonio-bajo-pacas Nuevo seguidor en Twitch ¡Ale! Te mataba de una No tengo paredes Sí, yo sí te mataba de una 150 me pegué Sí, sí, le pegué 150 a uno que se lanzó ¿Eso? ¿Se lanzó? ¿Dónde? Para abajo ¿Dónde está? ¿Le traes el árbol? En 75 La opresión Esa va ahí para atrás Es solo uno Ojo ¿Vamos para Wii? Vamos Se cuadra hasta acá abajo Tenemos gente abajo Sí, sí, sí Hasta acá abajo Sí, son los que están acá ¿Lo viste? ¿Lo viste? No tengo paredes, pero no importa ¿Lo viste? Aún no tengo miedo Le rompí la cabeza ¿La misión? Tomado Tumbe a uno en el garage ¿Tumbe a uno en el garage? ¿Marto? Tumbe a uno en el garage ¿Pune? Dale Pune, dale duro Dale duro Pune esas granadas han robado mi creo que fui yo el señor era mi protagonismo mentira no lo iba a matar uno tiene casco que anda hay gente que hay gente aquí y en la casa que le pegué 74 ah tenemos zona quedan 4 ahí me gusta lo más Hmm... Está avanzando por aquí con paredes, por la derecha Ya, fuémonos Venga venga, para reventar, está ahí en el drop Tiene el mismo skin que Donato, ¿no? Vía uno ahí De Maitra En Roblox No sé, crack ¿Te di la cabeza? Están saltando y disparando Los otros están en la casita verde todavía, ¿no? Sí, sí, sí No, parece que están por aquí, por la izquierda Ah, a izquierda, y yo fui de ahí Sí, si tumbé a uno, sí tumbé a uno, aquí a la izquierda Que bueno 150 le di al otro Ah, sí Pero son 8 Pega, eh 150, otro Tumbé a otro, queda el último que también le quité 150, está en la pared Si revienta en la pared del medio Lo tumbé Qué tiro le di 150 este ¿Qué? Se ha eliminado No, está de rena, grita Sí, 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 lo veo Dame tu cabeza y tal No, está de rena No, no, está de rena No, no, está de rena No, 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 está de rena ¿Qué es? ¿En serio? Sí, sí ¡Épico!